Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida. Si ya te alejaste, sabes que no es el final final, lamentablemente, ya que estas personas tienen una forma muy extraña y diferente de reaccionar a tus movimientos. Muchas veces esto implica un peligro porque tienen una forma muy particular de maquinar frente a lo que nosotros hacemos, una forma diferente de reacción frente a nuestras elecciones y decisiones, sobre todo porque recordá que es lo que más les molesta, digamos. Es el hecho de que puedas ejercer tu libertad y haberte escapado, haberte salido de esa burbuja o incluso cuando ellos deciden dejarte y vos decidís en ese momento poner el contacto cero, o sea, cortar con la comunicación, dejar de rogarle, por ejemplo. Eso también es una forma de decisión y les molesta bastante que hagas eso. Muchos de ustedes me preguntan sobre el próximo paso que puede llegar a dar esta persona y es por eso que hice este video para explicarles más o menos cuáles son las fases que transitan, en particular las personas narcisistas, cuando vos estás en el contacto cero. Recorda que toda esta información te sirve para que vos te pongas más fuerte y para que puedas prevenir un movimiento inesperado de parte de esa persona y que te pueda poner en peligro o en riesgo. Y vamos a pasar directamente a las distintas fases. La fase número uno es confusión. No va a entender qué está pasando, ya sea que te hayas escapado, por supuesto es mucho más fuerte la confusión cuando vos decidís irte o cuando dejas de comunicarte con esa persona a pesar de que te ha descartado. Cuando empezás el contacto cero, cuando vos cerrás esa puerta, la otra persona empieza a sentirse confundido o confundida porque ellos creen que realmente te tienen atrapado o atrapada y que nunca te vas a poder salir de sus garras. De hecho, la mayoría de las veces pasa eso, que las víctimas se quedan durante muchísimo tiempo en el vínculo traumático por justamente falta de información, un buen acompañamiento terapéutico y sobre todo por falta de apoyo social. Cuando vos decidís y tomás acción, haces de tu vida, tu propia vida, dejas de darle la atención a esa persona, van a intentar provocarte más y más y tratar de tomar contacto contigo porque justamente eso es lo que provoca la confusión. Querer entender lo que está pasando los va a llevar inevitablemente a tratar de tomar contacto contigo. Un detalle interesante es que si esta persona estuvo haciéndote, por ejemplo, el tratamiento de silencio, cuando vos empezás el contacto cero y si esta persona hizo esto, si te estaba castigando con silencio, de repente va a romper ese castigo y va a empezar a contactarte más rápidamente, más insistentemente. Este tipo de reacciones, por supuesto, tiene mucho que ver con el ego de esa persona porque el hecho de que te hayas alejado, de que ya no le escribas, de que ya no te contactes, que básicamente no te está importando lo que haga esa persona. La realidad es que la persona narcisista siempre está esperando que el paso lo des vos, que vos vayas y lo contactes o la contactes, que estés respondiendo sus mensajes. No se esperan que uno no dé esa respuesta, que responde con silencio y por esta cuestión de ego sí que van a sentir esa extrañeza y esa confusión frente a tu silencio. La fase número dos es que esta persona va a sentir cierta tranquilidad y confianza en que hizo un buen trabajo y que vas a volver. Esto es así porque ellos ya han invertido mucho tiempo en ti como suplemento, se han encargado de conquistarte, de engancharte en la tela de araña, se han encargado de saber tus puntos débiles para ir y atacar ahí. Ellos se han quedado igualmente con una versión anterior de ti mismo porque recorda que tenés el potencial de crecimiento, con este conocimiento también puedes crecer, te convertís en una nueva persona. Eso es algo que puede pasar durante este proceso y es algo muy bueno por supuesto y que ellos no van a poder prevenir o no van a poder como prever porque se han quedado con la versión anterior. Y por ende, por supuesto, no se esperan que vos salgas adelante porque siempre te han visto destruido, destruida, quizás deprimido, dependiente de esa persona. Todos los procesos destructivos que ellos ya han aplicado contigo y se han repetido una y otra vez porque recordá que es un ciclo, ¿no? Cuando te dejaban, regresaban, vos regresabas o vos los buscabas. Entonces ellos están acostumbrados a eso, quizás hasta por muchísimo tiempo, muchísimos años. Y es por eso que en este punto, en la fase número 2, por supuesto, ellos están tranquilos de que nada diferente va a pasar. Por más que pasen años incluso, el día que ellos decidan regresar, vos vas a estar ahí para ellos, de alguna u otra manera, así sea como amigos. Como amigos, ¿no? Por supuesto. En el caso de que fuese una pareja, saben que pueden llegar a traerte, a hacerte el fúbering de vuelta, aunque sea de esa forma, ¿no? Pero siempre vas a estar ahí. Recordá que para ellos los vínculos, los títulos incluso, no tienen ningún significado, o sea, literalmente les da igual si sos amigo, si sos pareja. En esta etapa lo que puede pasar, muy probablemente, es que busquen a otro suplemento, van a pasar ese tiempo hasta que decían regresar o hasta que vos decidas contactarlos. Pero ellos siempre se mantienen en esta fase como muy relajados, muy tranquilos, de que hicieron un buen trabajo contigo y que eventualmente van a poder contactarte de vuelta. Esta fase también tiene mucho que ver con la negación de su parte, ¿no? Negar que has tenido la capacidad de tomar esa decisión tan difícil, que has tenido la fortaleza de dejar a esta persona para siempre, ¿no? Que es lo que esperamos nosotros, que puedas dejarlo para siempre o dejarla, que no regreses a su burbuja. De su parte, por supuesto, frente a esta posibilidad, hay una negación. Ellos no quieren que eso pase. La fase número 3 tiene que ver con la ira narcisista, porque obviamente desafiaste su régimen. A medida que pasan los días, las semanas, los meses, esta persona va acumulando mucha bronca en contra tuyo. Recuerda que igualmente la bronca, todos esos sentimientos negativos, feos, los tuve siempre. O sea, la envidia siempre es todo presente. Pero peor aún, si desafías su autoridad, digamos, si desafías su voluntad, eso se vuelve mucho peor. Se desesperan muchísimo también. Pasan los días, pasan las horas. Imagínate, te pones vos en ese lugar, ¿no? El hecho de vos sentir que estás esperando un mensaje de alguien o querés que alguien te contacte y no lo hace, genera mucha desesperación. En ellos también. Nada más que lo disimulan bastante. Pero en lugar de sentirse angustiados o caer en depresiones, por ejemplo, que es lo que puede llegar a pasarle a una víctima, en ellos es más rabia, más rabia hasta que explota la ira narcisista, por supuesto. Sí pueden empezar a tener comportamientos muy agresivos con las personas que tienen al lado. Y esto es muy lamentable porque en algún punto nosotros, como personas empáticas, también sentimos mucha pena por la gente que continúa cerca de esta persona. Recordá que el narcisista o la narcisista o psicópata también generan todo un plan de vida alrededor del suplemento. De la misma manera que vos planificás tus estudios, tu trabajo, hacer proyectos en tu vida, ellos están planificando la manera de usarte para escalar o para tener a una persona que les sirva, no que sea su sirviente, y eventualmente la destrucción porque la envidia patológica lamentablemente tarde o temprano los alcanza. Cuando estos planes y estas ideas se rompen por tu culpa, porque decidiste escaparte, obviamente esto les va a generar mucha frustración porque esto da energía, tiempo que han invertido, y ahora como que vos le has quitado eso. Y así entramos en la fase número 4 que está muy vinculada a la anterior y es deseos de vengarse. En este punto ya hay una cuestión más de acción, de querer poner en práctica alguna cosa que te haga muchísimo daño, querer buscar molestarte, querer intervenir, quizás si se han enterado de una nueva vida que has comenzado, conocido a alguien, si tienes nuevos amigos, quieren entrar ahí y quieren tratar de romper todo eso. Pero también lo que puede pasar es que no te afecte, no, pero ellos tienen la intención de vengarse haciendo esto. El hecho de ellos comenzar una nueva vida, de buscar nuevas personas, de buscar hacer nuevas actividades, no con la intención tuya, por ejemplo, de realmente hacer algo nuevo y vivir una vida tranquila, sino para molestarte a vos. Y es por eso que yo siempre aconsejo que no busquen en redes sociales, que no estén espiando lo que hace esa persona, porque si están en esta etapa es muy probable que aparezcan fotos, mensajes medios encriptados que dan a entender que están con alguien, están saliendo de vuelta, de fiesta y esas cosas. Otra cosa que puede pasar en esta fase y está vinculada a la venganza, por supuesto, es el hecho de que va a empezar a acusarte de ser una persona enferma, de ser una mala persona, te puede llegar a denunciar, puede buscar provocarte para que vos hagas una reacción, para que vos reacciones y después poder acusarte de ser una persona violenta, una persona agresiva, incluso denunciarte. Te va a difamar, básicamente, y va a usar a los monos voladores para llevar y traer cosas, información dañina, por supuesto. Los monos voladores pueden ser familiares, familiares tuyos incluso, lo cual es muy penoso, pero bueno, puede pasar amistades en común o tus propias amistades que han sido capturadas por esta persona, conocidos, bueno, pueden usar realmente todo lo que tengan a su alcance y hacer este juego mental porque es un juego perverso psicológico que hacen de llevar y traer mentiras. La realidad es que lo que hay por detrás de todos estos movimientos que ellos hacen es el miedo a quedar desenmascarado frente a más personas. La etapa número 5 es resentimiento. Ya habiendo vivido toda la parte de intentar provocarte con los monos voladores, con esas fotos que está colgando o con nueva pareja, haciéndose ver, no con la intención de hacer su vida, sino literalmente para molestarte a ti. Primero tenés que saber cuál es la intención, para que no caigas en el juego porque al final es eso lo que está intentando hacer. Llegado a la etapa del resentimiento, va a sentir el rechazo y eso incluso para la persona narcisista o psicópata puede ser muy feo. Ellos en sí, en su interior, ya están llevando esa especie de monstruo que es la envidia patológica. Son todos esos impulsos negativos que siempre los están llevando, los están empujando un poco a la autodestrucción porque son tensiones internas feas, desagradables. Uno cuando está envidioso de algo se siente feo o no. Bueno, de esa misma manera. Piensen en todos los impulsos negativos e intenciones negativas que ellos tienen. El rechazo, el hecho de que alguien decida no juntarse más con ellos, que no les crean, que se alejen. Todo eso es rechazo. No lo van a vivir de la misma manera que un empático viviría un rechazo. Pero no deja de ser desagradable para ellos también. En esta etapa también es algo muy personal. No va a ser algo muy puntual en contra tuyo, pero sí va a intentar como hacer de cuenta que no existís. Tratar de seguir su vida. Ya ahora sí, tratar de seguir y seguir su vida es seguir conquistando personas para tener en su régimen. Sacar la atención, la atención que vos le rechazaste, que te alejaste. Vos representas para ellos un fracaso en su vida. Así que es algo muy potente. La etapa número 6 tiene que ver con el temor. Ya empiezan a notar que ninguno de sus intentos funcionaron, que trataron de provocarte, no pasó nada, que trataron quizás de contactarte y no pasó nada y temor a que te hayas desprogramado. Lo que ellos hacen es programarte mentalmente para que vos creas que ellos son tus salvadores, son seres superiores, que son lo mejor que te pasó en la vida. Recordemos que el factor de la vulnerabilidad, cualquiera sea económica, que has tenido traumas infantiles, que todo tu estima, todos esos son factores de riesgo que estas personas utilizan a su favor para poder captarte. Han usado eso como ancla para programarte, para que te odies a ti mismo. Ellos te han programado para que vos pienses que vos no podés, que sos feo, que sos inútil, que no podés solo, que necesitas a esta persona, que no podés vivir sin esta persona. Todo eso son programaciones, son muy obsesivos. Por más que no parezca, no dejan nunca de pensar en ninguna de sus víctimas. Ojo, acá no es para sentirse especial tampoco. Ellos tienen siempre más de una víctima. Nosotros somos un número más. Pero de todas maneras, en términos de suplemento y de cosa y de propiedad y todo eso, ellos siempre están muy obsesivos con sus víctimas. Y obviamente, el hecho de perder a una les hiere el ego. Por supuesto, en este punto también se empieza a preocupar de que puedas llegar a alzar la voz y que puedan creer, creerte de todo lo que vos has vivido y manchar su imagen. Manchar su imagen, ¿no? Porque en realidad estamos hablando con la verdad, pero ellos, por supuesto, no quieren que se sepa la verdad. En esta etapa sí que puede pasar que traten de contactarte de vuelta. No de una forma directa, no de una forma agresiva, no como en las otras etapas como para provocarte, sino tratando de retomar el contacto de una forma pacífica, aliarse contigo en el sentido de buscar como, bueno, olvidémonos de lo que pasó o quedemos bien, ¿no? Ese tipo de mensajes justamente para evitar que vos hables. O sea, van a dejar un poco la dignidad de lado, el ego de lado para tratar de tomar contacto contigo. La etapa número 7 tiene que ver con la frustración. Pueden incluso llorar de bronca. Llorar de bronca, ojo, puede pasar que los veas y te parezca que están llorando porque están desesperados y te aman y quieren estar contigo de vuelta o cosas así, pero en realidad el llanto es de la desesperación ya en este punto. La ira que sienten, recordá que hubo una etapa de ira narcisista, todo eso se guarda porque recordá que en este punto vos todavía no caíste en ninguna de las etapas anteriores, ¿no? Y cuando se dan cuenta sobre todo que ya no le vas a dar más atención y puede pasar esto de una, ¿no? Pueden pasar directamente a la etapa 7, darse cuenta que cuando vos los estás abandonando que ya no les vas a dar más atención. Van a intentar en esta etapa contactarte nuevamente pero ya de una forma muy manotazo de ahogado. Pueden decirte que si no les respondes un mensaje o si no aceptas juntarte a hablar, tomarte un café con ellos para hablar, van a hacer algo malo, ¿no? con sí mismos, mandarte audios llorando, ¿no? como demasiado exagerado todo para que finalmente vos por una cuestión emocional y de miedo que pase algo malo. Recordá que es un manotazo de ahogado. En este punto ellos han decidido dejar por supuesto la dignidad del lado porque dicen, bueno, es la última chance que tengo y por supuesto no nos confundamos, todo esto pasa mientras ellos ya han empezado a construir una nueva vida, han buscado nuevos suplementos, han empezado ya a buscar por otro lado porque saben que a un punto te están perdiendo ya finalmente, perdiendo no en el sentido afectivo, recordemos, porque no hay que confundir, no es lo mismo, no es el mismo sentimiento de pérdida que vos tenés. Pero además, para que entiendas el cinismo de estas personas, ¿no? porque están haciendo tremendo escándalo, tremenda escena, pero a la vez ellos están ya quizás con una pareja nueva o con varias parejas nuevas. Es importante recordar que no todas las personas narcisistas y psicópatas van a actuar de la misma forma, que todos van a seguir el mismo patrón, o sea, sí hay una sensación de parte de las víctimas de que todos actúan igual como robots y sí es cierto porque la personalidad es rígida, no tienen las mismas posibilidades que los empáticos, sobre todo el crecimiento, la capacidad y la voluntad de crecimiento sí que marca mucho la diferencia. En este caso, en estas personas, ellos no tienen interés en cambiar, siempre están buscando nuevas maneras de manipulación, pero al final es lo mismo, es manipulación, entonces no se mueven de esa forma de actuar y por eso es que se luce como que son todos iguales, pero no necesariamente van a pasar exactamente lo mismo que yo por ejemplo estoy comentando en este video porque a veces me dicen pero no todos hacen eso y sí, no todos van a hacer exactamente todo lo que yo digo, pero cada uno de los videos es un tipo de conducta que forma parte del repertorio de conductas de una personalidad manipuladora, narcisista o psicopática. Por supuesto, puede que estas fases no se den de la misma forma en todas las personas y que incluso se salten partes como te dije, puede pasar que directamente al vos abandonarlos ellos salten a la etapa 7 y que empiecen con toda la desesperación a tratar de captarte de vuelta y por supuesto esto también tiene que ver con una cuestión humana de cada persona más allá de la personalidad y de la rigidez y todo eso es una persona única y que además tiene que ver con sus objetivos, hay que ver qué objetivos tenía esa persona de por qué volvió o por qué no volvió de qué manera volvió y todo eso también tenerlo en cuenta. Lo que necesitas hacer cuando has dejado a esta persona o si te ha descartado es por supuesto cerrar la mayor cantidad de puertas. Cuando estás planificando el contacto cero es el momento ideal para empezar a ver por dónde podría volver. Uno no se espera eso pero prever el hecho de que puede regresar y puede capturarte usando un dolor tuyo una vulnerabilidad de ese momento, ¿no? siempre están sacando información entonces por eso también el tema de los monos voladores. No dejes que te gane la curiosidad, no vayas a revisar sus redes, no estés tratando de enterarte de lo que hace o lo que deja de hacer. Trabaja en tu recuperación porque eso es lo más importante en todo este proceso, volver a renacer, volver a ser uno mismo o empezar una construcción propia de ser uno mismo, ¿no? porque venimos de toda una historia de trauma, de familiar, en pareja, entonces muchas personas yo creo que la mayoría están como en un punto en el cual tienen que empezar su vida como si nacieran en ese momento, ¿no? Construir su propio self, su libertad, empezar a poner límites. Por supuesto, no dejes que jueguen con la culpa y con la lástima, que son dos estados que nos fragilizan mucho como empáticos que nos hacen caer. Recordá que es una persona adulta que tiene que cuidarse a sí mismo y si no, contactá a algún familiar o a alguien que conozcas que se haga cargo si está diciendo cosas feas de que va a hacer algo feo o que está enfermo o cosas así, vos no te podés hacer responsable de eso. Y hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, déjame un comentario ¿Has vivido vos esto, no? Déjame un me gusta para impulsar un poco más este video y por supuesto, suscríbete porque tenemos videos todas las semanas. Te veo en la próxima. Chao.